Música Bienvenidos amigos televidentes, muchas gracias por acompañarnos a una nueva edición de UCC Informa. Les saluda Yaremi Montenegro y me acompaña Karen Solís. Bienvenidos amigos de UCC a esta nueva edición. Para fortalecer la formación académica de nuevas generaciones, el rector de UCC y el presidente del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua firmaron un convenio de colaboración. Carla Valverde nos informa. El objetivo del convenio es promover y desarrollar la profesión de auditoría interna y fomentar las prácticas profesionales de estudiantes de contaduría pública y banca y finanzas. Según Iván Ortiz, rector de UCC, la firma de este convenio forma parte de los propósitos de UCC, que es impulsar alianzas con distintas instancias públicas y privadas. Personalmente considero que el mejor aporte a la sociedad y la mayor proyección universitaria es precisamente aportar a la sociedad desde lo académico. Para Francisco Arauz, director del Instituto de Auditores Internos, la firma del convenio permitirá trabajar desde las universidades y formar profesionales que den a la sociedad un alto nivel de profesionalismo. Lo que pretendemos es que los profesionales se perfilen como asesor dentro de las organizaciones y que llevemos una serie de conocimientos, información, que podamos hacer cambios en las organizaciones. La firma del convenio fue gestionada por Nelson Manzanares, responsable de proyección universitaria. A la misma asistieron los estudiantes docentes, el vicerector académico Juan José Montiel y el coordinador de Administración, Comercio y Economía Orlando Gutiérrez. Para UCC, les informó Carla Valverde. Como parte del programa Centroamérica Cuenta, estudiantes de comunicación de UCC asistieron a un conversatorio con el director del periódico digital El Faro.net. Y a la vida de gracia con el reporte. Durante el conversatorio moderado por la periodista María Lili Delgado, José Luis Sanz, director del periódico digital El Faro.net, habló sobre el futuro del periodismo en Internet. Dijo además que existe una diferencia entre el periodismo y la comunicación y los fines que estos persiguen. Yo lo que soy es muy crítico con las facultades de comunicaciones porque creo que diluyen la intención del profesional. Creo que la ética del periodista es radicalmente opuesta a la ética del publicista o de quien hace comunicación institucional. Y generar confusión en los jóvenes, en los estudiantes, en los futuros profesiones acerca de qué eres. Creo que debilita el periodismo y debilita en general a la ciudadanía porque confunde. Sanz afirmó que el periódico digital El Faro hace periodismo sin fines de lucro. Los temas de su agenda son la lucha contra la corrupción, la transparencia y los fenómenos como la violencia. La cooperación a través de fundaciones y otros actores que apoyan la agenda de este medio es lo que permite la existencia del Faro. Reconectarnos con la ciudadanía y que la ciudadanía decida que necesita un periódico como El Faro o el periodismo del Faro. O periodismo de este tipo. Y que entonces invierta en ello. Que haya una acción decidida, consciente para invertir, no con fin de rentabilidad económica, sino con el fin de que la información exista. Invertir en la sociedad a través del periodismo. Sanz concluyó que el olvido de la memoria histórica es un fenómeno que actualmente afecta a las sociedades centroamericanas. Un acto de corrupción no es solo un acto de corrupción, es un acto más de corrupción. Y es un acto más de retraso en la construcción de una sociedad que la gente lleva mereciéndose por décadas. Creo que olvidamos nuestro cansancio. Y yo creo que estar cansados como sociedad, hartos como sociedad, es un valor. Y eso solo nace de la memoria. Para UCC les informó Yaravi de Gracia. Con un baile tradicional chino, estudiantes de diferentes carreras de la UCC participaron en la celebración del Día de la Familia del Colegio Chino Nicaragüense. Veamos el siguiente reporte. Las estudiantes de UCC demostraron sus habilidades en baile con la danza china Buqué de Flores durante la celebración del Día de la Familia en el Colegio Chino Nicaragüense. Para Ariel Celeste Cray, el intercambio cultural es muy importante para los estudiantes porque permite aprender sobre otras culturas y nuevos valores. En este baile que interpretamos aprendimos cosas que nunca teníamos pensado que, o sea, no se ven en Nicaragua, son diferentes. No es a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. También aprendimos unas cuantas palabras. Fue muy bonito todo, gracias a Dios. Y pues, ¿quién quita que el día de mañana podíamos llegar a hacer una maestría allá china? Ya cuando llevamos un poquito de conocimiento. Durante la celebración, los pequeños estudiantes de este centro mostraron sus habilidades en el baile, el canto chino tradicional y la declamación de poemas. La princesa no mentía, la sentí con la verdad. Revolta a la estrella, mi alma, a la suministra y el rey clama. Hoy, ¿no te he dicho que la señora hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a inovar! Y ella dice, no intento, yo me fui. Por las olas y por el viento, fue la estrella y la corté. Grey Gutiérrez, directora del Colegio Chino Nicaragüense, afirma que la educación y la enseñanza de la cultura china ha sido un reto. Pero los niños de esta escuela han podido asimilar la educación y los valores. Entonces, nosotros, nuestra filosofía es involúcrame y no lo olvido. Los niños han estado entusiasmados con sus danzas, con la danza de león. Y casualmente, la danza de león, como que se escogen a los estudiantes más disciplinados, como un premio. Entonces, ha sido una motivación para ellos, sí. ¿Cuánto tiempo dilataste para prepararlo? Bueno, yo me diré, te preparándolo un día, o más de dos, pero no me salió bien. Y una amiga que se llama María Angeli, dice, María Angeli Mercedes Mayorgas Arabia. Ella me dijo que mi mujer es muy dulce, así que confío en ella. Al finalizar la actividad, las estudiantes de UCC y la directora de Bienestar Estudiantil, Auxiliadora Venereo, entregaron un diploma de reconocimiento por su apoyo a la maestra de danza china tradicional, Yi Ting Chou. Para UCC les informó Francis Montenegro. Gracias por acompañarnos en esta edición. Se despide de ustedes Karen Solís y Francis Montenegro. Los esperamos en nuestra próxima edición en UCC Informa. Gracias por ver el video.